En este procedimiento se logró la intervención de tres hombres y la incautación de 11 tarrinas con gasoil y el vehículo en el que transportaban el producto, una camioneta Dodge matriculada en Maldonado, totalizando aproximadamente 700 litros de gasoil y 100 litros de nafta. Por disposición judicial, los involucrados no fueron privados de su libertad, con excepción de uno de estos, quien fue emplazado sin fecha, en tanto lo incautado permanece a órdenes de la sede judicial. Aclaró la policía un hurto perpetrado en los últimos días en una finca ubicada en jurisdicción de seccional Segunda. En esa oportunidad, desconocidos irrumpieron en un inmueble tras violentar la puerta principal y en ausencia de sus moradores, hurtando desde el interior de la vivienda elementos entre los que se destacan joyas, prendas de vestir, calzados y un teléfono celular. En las primeras horas de ayer, en momentos en que una patrulla de esta dirección de investigaciones recorría Barrio Murguía, intervienen a dos personas presuntamente involucradas en el hecho, asumiendo uno de ellos la autoría del ilícito, recuperándose un par de campeones que había sido hurtado. Puesto a disposición de la justicia, se determinó el procesamiento con prisión de esta persona, a quien se le imputó la comisión prima facie de un delito de hurto, especialmente agravado en calidad de autor. Las iniciales de esta persona son JMVO y tiene 20 años de edad. A todo esto, una serie de desórdenes y un caso de agresión ocurrió en la pasada noche y fue en el entorno de la fuente de los 200 años. En las inmediaciones de la fuente de los 200 años, ahí que nosotros hacemos un operativo, o sea, se hace los fines de semana principalmente, hubo un problema con unos menores que hicieron, o sea, tiraron piedra a vehículos que pasaban, le pegaron a una camioneta que circulaba por el lugar, la cual no sufrió daño, y el móvil policial también fue apedreado y posteriormente subieron a las viviendas que están allí en las proximidades, subieron a la azotea y personal del Garry, sesional primera, intervinieron y detuvieron y eran menores fugados del INAHU, ya fueron reintegrados y fue enterada la justicia. ¿Hace varios días que esos menores estaban fuera de los hogares del INAHU? Uno de ellos ya había tenido problemas, había tenido problemas con algún hurto y se le había hecho pieza como menor inflator y bueno, retornó al INAHU porque ya se dispuso eso. ¿En esa zona hubo un caso de agresión también? Hubo entre dos señores que salieron de tequila y a las dos cuadras de ahí se tomaron a golpe de puño, fueron detenidos y se enteró la justicia y en este momento pienso que podrán ser puestos en libertad si no hay lesiones mediante.